En este video te enseñamos qué gestos debes realizar en caso de quemadura leve. Una quemadura es leve cuando su superficie es inferior a la mitad de la palma de la mano de la víctima. Si es posible, elimina el agente responsable de la quemadura. Aplica agua fría inmediatamente, nunca congelada sobre la quemadura, hasta que desaparezca el dolor. Retira la ropa en contacto con la quemadura, salvo si se pega a la piel. Si tienes dudas sobre la gravedad de la quemadura, llama a un médico o al servicio de emergencias para pedir consejo. Si no es posible, haz un vendaje con compresas estériles. Vigila la evolución. Si la quemadura se pone roja, caliente o duele, consulta a un médico. No explotes nunca una ampolla, ya que, una vez abierta, se convierte en la puerta de entrada a numerosos microbios que causarán infección. Asegúrate de que la víctima tiene al día la vacuna contra el tétanos. En caso de duda, consulta con su médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!